Bien amigos, hemos llegado hasta el centro artesanal René que días atrás estuvo visitando también la ciudadela Los Tamarindos brindando cortes de cabello, de tinturado y también arreglo de uñas tanto de mano y pie de una forma gratuita y hoy exactamente pues están ya cerrando ellos su actividad ya que el 24 de junio ellos están celebrando 58 años de su creación hemos sido invitados una vez más por la licenciada Cabrera para poder estar aquí presente y poder con ella conversar referente a esta celebración que ya se está llevando acá en el centro artesanal René vamos a conversar con la máster Nancy Cabrera para que nos cuente un poquito referente a esta celebración bueno, hoy culminando prácticamente ustedes esta actividad Sí, nosotros estamos el día de hoy culminando este mes de aniversario con todas las actividades que usted ve el día de hoy Ya, en todo caso quedó malo que están tratando ustedes de brindar hoy a la comunidad bueno, en lo que es, estamos con cortes de cabello, de dama, de varón, uñas, todo lo relacionado a lo que es uñas maquillaje, cepillados, alizados y todo lo que tiene que ver con la belleza bueno máster, ¿cuál es la finalidad que ustedes están buscando a través de tanta promoción que le hacen a las academias al recorrer la ciudad en los diferentes sectores? bueno, realmente el que las chicas, o sea, las estudiantes, realmente conozcan que en Milagro pues tenemos este centro en la cual pues se está realmente capacitando a muchas chicas que les encanta esta profesión de todas maneras ustedes abren una puerta, una oportunidad de trabajo a las chicas, ¿no? sí, en eso consiste realmente en que las chicas pues realmente se capaciten aprendan esta profesión y tengan pues una, una, mejores su economía bien, vamos a ingresar con usted mismo para que nos vaya indicando qué es lo que están en este momento aquí realizando por ejemplo, ¿qué están haciendo? aquí están todo lo que es manicure, este, realmente haciendo diseños y en unas están poniendo extensiones y todo eso bien, vamos a hacer la parte de, dentro de la academia también para que ustedes vayan observando lo que se está pues llevando a cabo aquí hay cortes de cabello también, ¿no? sí, aquí pues estamos dándole un diseño de corte a la niña, ¿sí? todo lo que es acá también estamos con cepillado, planchado y cortes de cabello de varoncito ¿cuántas chicas están actualmente aquí en actividad? aquí como 70 60 alumnos, que están en todas las áreas sí, 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 todas luego de esta pequeña casa abierta que están haciendo, ¿qué hay? bueno, nosotros en lo que es la actividad de este mes pues hemos estado ofertando todo lo que es gratis, ¿no? también este ofertamos lo que es la peluquería para que aquellas personas pues este, realmente con su economía este, puedan venir y acceder a nuestros servicios ok, son las expresiones de la máster de Nancy Cabrera que nos ha recibido acá, vemos algunas chicas que se están haciendo pues los cortes respectivos de cabello aquí vemos inclusive que hay, ¿está mostrándole aquí para qué? le estoy mostrando la carta de colores a la clienta porque ella desea hacerse un tinturado entonces le estoy mostrando el color que más o menos ella desea para que se lo pueda realizar el tinte aquí en la calle perfecto, ahí están entonces las expresiones de las señoritas que están aprendiendo aquí el corte de cabello no es la primera vez que estamos acá presentes con Viviana también, vamos a conversar un poquito siempre nos recibes acá y bueno, hoy cierran ustedes ya con broches de oro esta actividad festival, ¿no? sí, pues hoy ya con la Casa Abierta pues clausuramos terminamos lo que es las actividades por motivo de aniversario pues no, la institución está cumpliendo 58 años de vida institucional pues y como ves hemos tenido bastante acogida por parte del público ¿no? ya la Casa Abierta iniciaba a las 9 pero ya las personas de las 7 y media ya estaban esperándonos ya afuera para poder realizarse los servicios que hemos ofrecido ¿Full acogida? Full acogida Bueno, hace unos días visitaron ustedes los tamarindos ¿cuál sería el segundo o la otra ciudadela que estarían ya por visitar pronto? Vamos a estar visitando la ciudadela de Las Palmas que queda pues yéndose con la avenida Mariscal Sucre vamos a estar visitando esa ciudadela en 15 días vamos a estar por ahí ¿y si algún dirigente por ejemplo quiere llevarlos a su ciudadela que tienen que hacer oficiales o qué? Claro, pueden acercarse a la institución pero eso sí es que tienen que ayudarnos con el transporte ¿ya? nada más Bien, ahí están las expresiones también de la señora Viviana también pues que hoy nos ha recibido acá y podemos seguir observando las chicas que siguen preparándose acá en este sector del centro artesanal René que está cumpliendo 58 años de vida institucional de vida de trabajo preparando a cientos y cientos de jovencitas en este bonito arte como es el manicure, pedicure, la belleza ¿no? ¿qué nos puede decir tú? ¿tu nombre? Necesita con el gata ¿ya cuéntanos, insita, qué nos puede decir tú? ¿tú has aprendido ya bastante o...? Sí, bastante en el corte, lo que es planchado, lo que es tinturado ¿para cuándo estarías graduando tú? Para el otro año ¿el otro año? Ajá ¿lista para poner su gabinete? Sí ¿y qué sector eres? De Lorenzo Garecoa Lorenzo Garecoa ¿estamos de fiesta también por allá, no? Sí Perfecto, listo, ahí están estas niñas también que es de Lorenzo Garecoa y que aquí nos ha visitado aquí vemos a otra niña guapa que está haciendo usted ¿me cuentan qué está haciendo los cabines? Tinturado de cabello Tinturado de cabello, ¿no? Ajá Cuarenta minutos Cuarenta minutos Sí Bien, ¿y qué tal la modelo? ¿se porta bien? Sí, bien ¿Su nombre mismo? Mayuri Moreno Gracias, Mayuri Ahí están las expresiones de estas niñas hermosas que están aquí hoy atendiendo a cientos y cientos de personas que han venido a ponerse puestos, más hermosas, caballeras que han venido a cortarse el cabello y bueno, en fin, este es el informe de José Olayo para Telemilagro, Noticiero La Verdad Gracias, por ver el vídeo, no? No, 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 no. Ayúdalo de cabello